Félix Rodríguez de la Fuente Félix Rodríguez de la Fuente nació en la provincia de Burgos, en un pueblo llamado Poza de la Sal, un 14 de marzo de 1928. Su infancia transcurrió en plena naturaleza, en los páramos del Valle de la Bureva. Su padre, Samuel Rodríguez, consideraba contraproducente la escolarización temprana, por lo que permitió que su hijo Félix recorriera las paramelas sin ser escolarizado hasta los 8 años. Apenas ingresado en el colegio, estallará la Guerra Civil Española, con lo cual Félix continuó creciendo recorriendo los campos próximos a su pueblo, en contacto con la naturaleza. Esto hizo que naciera en él una sensación de proximidad con la misma. No fue hasta 1938 cuando Félix ingresó interno en el Colegio de los Sagrados Corazones de Vitoria, donde recibiría la educación básica. El bachillerato lo realizó en el Colegio de los Maristas, en Burgos. A los 18 años se trasladó a Valladolid, donde inició los estudios de medicina, aunque sus salidas al campo a observar la naturaleza eran continuas. Fundamentalmente llamaban su atención los halcones y comenzó a apasionarse por la cetrería. Estas salidas y la influencia que ejerció en su personal biólogo José Antonio Valverde forjarían en él su verdadera vocación. Una vez obtenida la licenciatura en medicina, continuó hasta que en 1957 obtuvo la especialidad de odontólogo-estomatólogo, consiguiendo el premio extraordinario Landete Aragó, de odontología. Una vez muerto su padre, que le había encauzado en la dirección de la medicina, la abandonó y se entregó a la naturaleza. Como se ha mencionado anteriormente, Félix se había convertido en un experto del arte en la cetrería. Dada sus habilidades cetreras, pasó a colaborar con el Servicio Nacional de Pesca y Caza, y logró que se creara una estación para el estudio y la conservación de los halcones. En 1960 viajó a Arabia Saudí, en calidad de halconero, portando dos baharíes, que el gobierno español regaló al rey Saud. En la década de los 60 escribió artículos en la revista Blanco y Negro, y apareció en programas de televisión, sobre todo dedicados a niños. En 1965, Félix aparece con sus halcones en el programa Fin de Semana, de televisión española, llamando la atención del público, lo cual cambiaría su vida e influiría en la de varias generaciones de españoles que comenzaron a seguirlo en sus apariciones en televisión. Gracias a una donación económica del rey Saud de Arabia, pudo embarcarse en la producción de su primer documental, Señores del Espacio. El éxito de esta película le permitió estudiar en profundidad el comportamiento de los temidos lobos, llegando a convivir con una manada en la que se erigió como líder. El lobo fue uno de los animales favoritos de Félix, logrando que una manada que vivía en libertad lo aceptara como su jefe. A partir de 1974, se embarcó en su proyecto más ambicioso, El hombre y la tierra, en sus tres series, venezolana, ibérica y canadiense. Precisamente se encontraba rodando un episodio de la serie canadiense, y mientras filmaba una carrera de perros esquimales en Soctolik, Alaska, la avioneta en la que viajaba capotó, cayó en picado y se estrelló. El amigo de los animales falleció el 15 de marzo de 1980, día siguiente de sus 52 cumpleaños, en Alaska. Junto con otros dos compañeros. Conmocionó el mundo entero y dejó un legado literario, radiofónico y filmográfico imprescindible para el conocimiento de nuestra fauna. Entre sus obras literarias destacan El arte de la cetrería, Fauna ibérica y la más importante, Enciclopedia Salvat de la fauna. Entre sus obras televisivas destacan Fauna, Vida salvaje, Planeta azul y la más famosa, El hombre y la tierra, que se compone de tres partes, serie ibérica, serie venezolana y serie canadiense. La serie venezolana, formada por 18 capítulos. La serie ibérica, formada por tres temporadas y una cuarta sin acabar, en la que se recogen 92 capítulos. Y la serie canadiense, formada por 14 capítulos. Serie sin acabar. Pero más allá de la emoción, subyacía el mensaje de conservación de la naturaleza, el mensaje que hay ciertos equilibrios que deben respetarse. En los reinos salvajes, la caza elimina a un ejemplar, pero ayuda a la conservación de la especie y deja el mensaje de que hay que actuar selectivamente como obra a la fauna salvaje. Se fue aliviando la persecución que había contra las alimañas. Las sutiles lecciones de protección ambiental se transmitieron también a los niños. La obra de Félix Rodríguez de la Fuente no murió con él. Transmitió su espíritu de conservacionista y sus actitudes a toda una generación y encendió una llama, la de divulgación de la naturaleza a través de la televisión. Captó los sucesos del mundo silvestre e hizo crecer la conciencia ecológica de la sociedad. Sin esos llamamientos a la conservación de la naturaleza, iniciados por Félix y continuados después, ¿habrían podido quedar esas especies naturales conservadas como hasta la fecha? Muchas personas han luchado por la causa de la conservación ambiental en España, pero sin la labor de Félix, albergaría a nuestra naturaleza especies como el lince, el nacho montés, el lobo, el águila imperial, el oso pardo y tantos y tantos otros. La voz de Félix se paró, pero su eco continúa flotando en las criaturas salvajes. ¡Gracias! ¡Gracias!